Luego de que lo hiciera Óscar Iván Zuluaga, el senador Álvaro Uribe hizo hoy su intento por entrar como víctima antes que como investigado al expediente de la Fiscalía contra el hacker Andrés Sepúlveda. El senador Álvaro Uribe anunció que llevará a instancias penales las recientes declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda, quien hizo graves acusaciones sobre la participación del actual senador en una campaña de desprestigio al proceso de paz. Uribe lo hará por lo que él considera delito de calumnia, al calificar las afirmaciones falaces y calumniosas. El hacker ese dice que yo sabía de sus delitos, me lo va a tener que probar. Yo supe que era un hacker cuando estalló el escándalo, entonces por esas razones lo estoy denunciando finalmente. El senador Uribe aseguró que el hacker aparece como una cortina de humo cuando surgen denuncias en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. Apareció al otro día de la denuncia sobre 12 millones de dólares que el narcotráfico habría pagado a asesores políticos del presidente Santos por hacer gestiones ante el gobierno que no les cumplían. La denuncia de Uribe se suma a la del excandidato Oscar Iván Zuluaga, quien además de demandar penalmente a Sepúlveda, pidió ser reconocido como víctima en el proceso penal que se adelanta.